Caballeros Caballeros, ha llegado la hora De poner cada cosa en su lugar No critiquen, si no saben la historia De los buenos rumberos y el tumbador Para guarachar, bebamos un trago Candela a la tumba y al replicador Y una sola voz, que sirva de guía Oído boncón El guaguancó, lo digo yo Que es un ritmo lindo Dulce y melodioso De un rico sabor Hay que concentrar No disparatemos, esto es guaguancó Oye que lindo suena cuando se canta bonito Cuando se canta bonito Cuando se canta con ritmo Oye que lindo suena cuando se canta bonito Para guarachar, candela a la tumba Bebamos un trago Y gozamos un ratito Oye que lindo suena cuando se canta bonito Para aquellos que critican Y yo sé que no conocen De nuestro ritmo un poquito Oye que lindo suena cuando se canta bonito Debe ser, debe ser, debe ser Debe ser que no conocen a Puente A Rodríguez y a Machito Oye que lindo suena cuando se canta bonito ¡Gracias! 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 Oye, qué lindo suena cuando se canta bonito Cuando se canta como Maelo Rivera, Benny Moren Se le agraciona a un Miguelito Cuando se canta bonito Cuando se canta bonito Cuando se canta bonito Cuando se canta bonito O alborotando mientras yo apinco Cuando se canta bonito Ese es el secreto de mi sabor que es distinto Cuando se canta bonito Habrán pasos cuando cantan los que saben de terreno Cuando se canta bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!